Entre esta imagen y esta otra pasaron casi cuatro años, cuatro años en los que el presidente colombiano Juan Manuel Santos ha apostado políticamente por la solución dialogada del conflicto con la guerrilla de las FARC, un paso que supuso la ruptura definitiva con Álvaro Uribe, en cuyo gabinete Juan Manuel Santos fue el influyente ministro de defensa. La actual campaña electoral es una escenificación de la lucha fratricida entre dos antiguos compañeros de gobierno. Una lucha que esta semana se ha cobrado el puesto de los dos asesores de las campañas Santista y Uribista. A falta de debates públicos y confrontación de ideas, ambos partidos se culpan mutuamente de malas prácticas. Lo cierto es que esta lucha de poder desacredita a ambos litigantes y complica así aún más la recta final hacia las presidenciales del próximo 25 de mayo.